Bueno, como les decía, bienvenidos, bienvenido a este nuevo año. Ustedes saben que en Oriflán siempre tenemos nueva información, tenemos nuevas cosas que nos traen. Entonces, prácticamente que hemos agendado, ¿verdad? Ya hemos agendado este tipo de reuniones que vamos a tratar de hacerlas los sábados para irnos informando y tener un poquito más información sobre lo que es el negocio, sobre lo que son viajes, como tenemos ahí esas imágenes y esas fotos de viajes que también ha hecho al extranjero Alejandra. Y ahí en algunas aparezco en desayunos o en eventos especiales exclusivos que hace Oriflán para los socios que también llegan a títulos, ¿verdad? Ya este año nos vamos incorporando un poquitico más a lo presencial. Sabemos que, bueno, hay que tomar todavía medidas y todo esto, pero igual podemos continuar trabajando porque recuerden que eso es un emprendimiento totalmente digital en donde podemos trabajar como o como lo estamos haciendo en este momento, informándonos, capacitándonos y demás. Entonces, bienvenidos a esta primera reunión del año con buenas noticias. Queremos compartirles la manera en cómo podemos ganar puntos, ganar plata, que es lo que necesitamos también en esta época y en este momento, ganar plata. Todo está muy caro y déjenme decirles que hoy andaba comprando el diario y todo está más caro. Le decía yo a mi esposo, traemos menos, pagamos igual, pagamos lo mismo. Entonces, necesitamos plata porque, bueno, porque la necesitamos, ¿verdad? Y aquí podemos tener ese ingreso extra, pero ¿cómo hacerlo? No entiendo, nos dicen muchos, o para las personas que están iniciando, ¿cómo se hace? Porque hay muchísimos, muchísimos mitos de que aquí, de que allá, o que nos comparan con otras compañías y demás. Pero para eso son estas informaciones. Al igual que usted ya es un líder, puede compartir este video con sus afiliados, con sus socios debajo de su red, para ayudarlos a esclarecer un poquito más. Igualmente, si alguno necesita, ah, no, yo necesito que me enseñen con peras y manzanas. Con peras y manzanas le enseñamos y presencialmente, porque también podemos reunirnos dos, tres personas, para explicarlo más a fondo y a profundidad. Pero una de las buenas noticias que nos dieron, así como, no sé, como dos días, salen, tal vez, dos, tres días, fueron los viajes que también se abren para este año. Y queremos que vayamos un buen grupo, porque sería bonito, sería excelente. Un viaje, ¿verdad? De red, de socios, qué bonito que sería, ¿verdad? Este, poder viajar todos juntos y cómo llegar a esto. Costa Rica nos corresponde, van a ser dos viajes de Centroamérica y del Caribe, ¿verdad? En lo que es esta zona. Uno de ellos es a Panamá y el otro es a Guatemala. Pero a Costa Rica le corresponde Antigua Guatemala. Entonces, para mí es espectacular, no importa donde me quieran llevar. Yo quiero ir, ¿por qué? Porque dicen que los viajes de Oriflán son muy, muy bonitos, en el sentido de que hay mucho lujo, no tengo que pagar nada, puedo viajar, ¿verdad? Al estilo Oriflán y todas estas cosas. Entonces, a mí esto me entusiasma. Yo espero que este año sea nuestro año, nuestro año de viajar. Y, bueno, aunque el año pasado no pudimos, aún todavía estamos con lo de la pandemia y todo esto, pero, bueno, vacunémonos y vámonos para los aeropuertos del mundo, como dice ahí en algunas fichas, ¿verdad? Que pone Oriflán. Entonces, no sé, Ale, ¿usted qué quiere introducirnos? ¿Qué nos quiere decir? ¿Quiere saludar? Muy buenas tardes a todos. Les quiero recordar que pueden hacer las consultas o cualquier cosita que quieran poner por ahí en el chat. Como dice Sabrina, bueno, ella lo ha introducido más bien súper, esto de los viajes de Oriflán. Tenemos dos años de no hacerlo, ¿verdad? En 2020 y 2021. Ya en 2022 como que la cosa estaba un poco volviendo a la normalidad. Pero realmente, bueno, aquí junté algunas fotos de viajes que hemos hecho con Oriflán, eventos que hemos tenido para recordar, ¿verdad? Y para poder hablar de nuestra experiencia en eso de los viajes de Oriflán. Realmente les voy a decir que, gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad de viajar de dos maneras. Una, tocándome la bolsa. Y la otra, pues, viajando con Oriflán, ¿verdad? Y viajar siempre es súper bonito. Viajar siempre es una experiencia en muchos sentidos. Pero cuando yo he hecho mis propios viajes, pues, en primer lugar está uno un poco limitado, ¿verdad? Ciertas cosas, porque ahí es según su presupuesto. Y etcétera, ¿verdad? Y, bueno, no se puede compartir tanto. Tal vez no se puede conocer tantas cosas, ni tampoco el lujo, ¿verdad? O los detalles, como dice Sabrina. Y conocer gente también, que es una parte tan, tan importante en este negocio y además en los viajes. Entonces, bueno, para contarles un poquito, mi primer viaje con Oriflán fue a Cartagena. Este, todos los viajes son espectaculares, ¿verdad? Pero ese definitivamente, además de que, de que por ser el primero, ¿verdad? Pues, por supuesto que me marcó. Este, también he viajado a México con Oriflán. He viajado a Panamá. Este, todos los viajes están llenos de detalles desde el momento en el que usted ya sabe que se lo ganó, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Este, lo único que necesitamos para los viajes de Ori es, este, llegar al aeropuerto. De ahí en adelante, Oriflán ya está encargado de todo, ¿verdad? Cuando usted llega al país de destino, ahí lo recogen. Normalmente hay esperándolo el transporte, ¿verdad? Y dice Oriflán y están, es todo un evento, ¿verdad? Porque llegamos nosotros y, este, siempre los transportes han sido de lujo y cuando usted llega al hotel, la recepción, o sea, es exclusiva para nosotros. Ya todo está hecho. Usted llega a registrarse, por ejemplo, y ya tiene las habitaciones designadas. Cuando usted llega a la habitación, ya está ahí la maleta. O sea, ni la maleta tiene que cargar. Este, y los detalles en la habitación, por ejemplo, todo lo, lo que nos dan al llegar siempre, en cada viaje, por lo menos, tenemos unas tres camisetas, ¿verdad? O la camiseta siempre de allá, como la morada que está ahí de Panamá, o la blanca que es la de Cartagena también. Esas, este, la rosada es la de México. Esas, nos las dan allá al llegar porque siempre hay un día en el que vamos a hacer un tour. Este, y esos tours igual, todo está pago, ¿verdad? Pues puesto. Y, este, en esos tours, pues uno conoce muchísimo. Siempre vamos a conocer de la cultura, los lugares, este, de ese, de ese país que estamos visitando, ¿verdad? Entonces, eso es súper. Los hoteles son, siempre son de lujo también. Cinco estrellas, por ejemplo, en México nos quedamos en uno de los mejores hoteles en Ciudad de México. Ahí en el puro centro. Y de ahí, este, del mismo hotel, el día libre, usted podía coger un transporte del hotel, por ejemplo, e ir a las, a las pirámides, por decirle algo. O algún tour que usted mismo quisiera hacer. En ese viaje, nosotros llegamos temprano, Costa Rica llegó temprano, y había que esperar a los otros países para el acto de bienvenida. Ese día nos dieron unos sobrecitos con dinero mexicano para que fuéramos a comer tacos, por ejemplo. Este, y así les podría contar muchos detalles. Ahí ustedes me pueden preguntar lo que quieran, cómo hice, qué hicimos, qué, verdad, lo que quieran saber, y yo les voy a contar. Cuando estamos ahí con vestido de gala, por ejemplo, bueno, ese vestido de noche, ese no es de gala, pero este, ese era para, para la cena. Es una cena especial, donde premian a los socios, o sea, que en ese, en esa cena, nos van a premiar por los títulos nuevos que usted tenga, este, en este semestre, y que lo hagan, pues, alcanzar los puntos para el viaje, verdad. Y bueno, como ustedes pueden ver las fotos, en ninguna estoy llorando, verdad. En todas las estoy pasando un poquillo bien. Entonces, este, es súper bueno. Pero además, ahora, en esa modalidad que empezó en realidad antes de la pandemia, lo, lo anunciaron eso a principios del 2020, cuando, cuando todavía no estábamos en este trajín, verdad. Este, también podemos esos puntos utilizarlos en viajes dentro del país. Dicen, explora tu país. Y bueno, ahorita no, no han anunciado uno nuevo, ahorita, seguro que ahorita lo anuncian, pero esos puntos están siempre ahí disponibles, si usted los canjea, en lo que quiera, verdad. Los puntos duran seis meses, entonces usted los canjea como quiera. También, bueno, me imagino que depende de cómo se comporte la pandemia. Por ejemplo, en 2020, se podían cambiar los puntos por dinero. Pero en el 2021 tuvimos también, este, la elección de cambiar los puntos por, este, artículos para el hogar, como refrigeradora, cocina, por ejemplo, eso era un combo. Este, y había otro que tenía lavadora, horno de microondas, no me acuerdo qué más, varias cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, depende de cómo se comporte la pandemia este año. Si no se pudiera viajar, Oriflamo obviamente va a cumplir con su, este, promesa, y de alguna manera, este, nos va a compensar esos puntos, ¿verdad? Pero esperemos que sí se pueda viajar. Yo sí quiero ir a Antigua porque no conozco, la verdad es que Guatemala no conozco, entonces, este, me encantaría. Ahorita en diciembre cerró el viaje a Ciudad de México nuevamente, este, y bueno, ese viaje es, es primero, este sería para fin de año, yo creo que es en septiembre, si no me equivoco, septiembre o noviembre, por ahí sería este de Antigua, y bueno, no sé si hay una persona en este mundo que no le gusta viajar, pero viajar es súper, súper bonito, y acompañado mucho mejor. Por ejemplo, a Cartagena yo fui con, con, este, cuatro personas, que es la foto ahí que estamos en camiseta negra, este, la foto que sigue, que estamos en la playa, esa es en un Explora Tu País, es aquí mismo en Costa Rica, este, en un hotel súper lujoso, en el de Westin de Conchal, que, este, tengo entendido que es súper caro, así que, súper bien, y también me ha tocado conocer gente, muy carga, líderes muy, muy buenos, que, por supuesto, que al compartir esa experiencia, uno aprende muchísimo también de cómo ellos hacen el negocio, recuerden que aquí somos como una familia, ¿verdad? Y cuando usted está en un viaje de esos, no importa que no seamos de la misma red, este, ni nada de eso, sino que todo el mundo es una sola familia, compartimos súper bien, y, este, aprendemos, e inclusive, este, he estado con, con líderes muy, muy altos, digamos, que me han enseñado estrategias, o cómo hacen ellos, cómo, cómo hicieron, cómo se la juegan, para estar en el, en el nivel en el que están, ¿verdad? Entonces, siempre es muy enriquecedor, siempre vamos a aprender, y siempre vamos a tener que compartir también, porque, bueno, todos sabemos, eh, algo nuevo para las otras personas, ¿verdad? Así que es una súper bendición, y espero que todos, puedan y quieran tener, ahí el, el hashtag, yo viajo con Oriflame, este año, y podamos ir, este, bastantes, juntas, de este grupo, de esta red, este, y podamos compartir, en este viaje. Vamos a ver, que las oigo, las oigo muy calladitas, o sea, no las oigo, cualquier pregunta, recuerden que me la pueden hacer ahí en el chat, y quiero decirles, bueno, ahorita vamos a entrar en materia, ¿verdad? A partir de aquí, este, ahí, Sabrina, si quiere agregar algo, ahí mete la cuchara, para darle el chance, y, eh, muy, muy importante, es que cada persona, individualmente, ¿verdad? O sea, que cada uno de nosotros, tiene su propia estructura, entonces, al montar un viaje, ¿verdad? Que lo hacemos, lo planeamos, como dijo Sabrina antes, lo agendamos, sabemos qué ruta, tenemos que tomar, o sea, no es nada más, que vamos a ver qué sucede, no, no, vamos a hacerlo desde ahorita, bien, sabemos cómo se debe hacer, cómo se ganan los puntos, que lo vamos a ver ahorita, entonces, lo vamos a planear, entonces, si usted, realmente, quiere, este, trabajarlo, por supuesto, que eso lo va a hacer, ganar dinero, y al final, yo siempre les he dicho, que el viaje es, la cereza en el pastel, ¿verdad? Entonces, cuando le vamos a poner, esa cereza en el pastel, ya nos hemos ganado dinero, ya tenemos un título, que lo hemos trabajado bien, entonces, está sólido, y vamos a seguir ganando dinero, ¿verdad? No es que después del viaje, hasta ahí va a llegar, no, ese trabajo va a perdurar, en el tiempo, y lo que hemos aprendido, para ganar este viaje, o sea, estos seis meses de trabajo, de enero a junio, vamos a duplicarlo, en la otra gente, o sea, le vamos a dar a la otra gente, lo que hemos recibido, en este tiempo de conocimiento, vamos a ayudar a otros, que eso es súper, ¿verdad? Para que también puedan, salir adelante, y hacer lo mismo, que estamos haciendo nosotros, y quiero recordarles, que este es un negocio, un negocio real, y que por lo tanto, como un negocio real, hay que invertirle, tiempo principalmente, que es lo que, lo que necesita, el negocio de nosotros, pero hay que trabajarlo, hay que trabajar, o sea, realmente, que el que quiere ganar, este dinero, tiene que, este, trabajarlo, ¿verdad? Porque no es simplemente, que cae, ni nada, que le digan a usted, que se va a ganar, fácilmente, o sin hacer nada, eso no es cierto, ¿verdad? Entonces vamos a formar, ese, ese negocio, vamos a construirlo, en este tiempo, y lo vamos a desarrollar, y, este, pues vamos a, disfrutar, después de todo ese trabajo, que, el resultado de ese trabajo, que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar de los recuerdos, a, este, la materia, ¿verdad? Y, este cuadrito, me gusta muchísimo, hay dos cosas, una, el compartir, ¿verdad? con las personas, este, nuestra oportunidad, de negocio, pero no solamente eso, esta oportunidad, empieza, desde darle la oportunidad, a las personas, que puedan consumir, un producto, como el de Oriflame, que es de primera calidad, de primera necesidad, también, porque todos nos vayamos, ¿verdad? Tal vez usted me pueda decir, bueno, es que yo, durante la pandemia, este, tengo, no sé qué, menos dinero, o lo que sea, este, y no, no estoy invirtiendo dinero, en maquillaje, o cosas como, como esas por el estilo, pero todos nos bañamos, todos los días, ¿verdad? Eso sí lo tenemos que hacer, con o sin pandemia, entonces, este, ese es el punto, ¿verdad? Tenemos jabón, pasta dental, cepillo de dientes, para niños y adultos, este, la cremita, que nos ponemos, todos los días, lo que utilizan, los hombres para la barba, el desodorante, todas esas son cosas básicas, que utilizamos todos los días, que las tenemos también en Ori, y que le vamos a dar la oportunidad, a la gente, de que tenga, un nuevo estilo de vida, en el sentido, de que van a utilizar, un producto, que no les va a dañar la piel, que no les va a dañar la salud, y que, este, lo van a poder adquirir, a un muy buen precio, al mismo precio, que ustedes lo comprarán, entonces, para que nosotros, podamos cumplir nuestros sueños, pongámosle nombre, a nuestro sueño, del que estamos hablando hoy, que es, este, el viaje a ciudad, a ciudad de Guatemala, iba a decir, antigua en Guatemala, este, debemos invitar, a otras personas, a hacer lo que nosotros, hacemos en este momento, entonces, de todos los que estamos acá, conectados en este momento, ¿qué es lo que vamos a invitar, a las personas a hacer, hacerlo también, bueno, bañarse con Oriflame, a lavarse los dientes, como Oriflame, a ponerse un desodorante de Oriflame, a cuidar su salud, y, este, a resaltar su belleza, ¿verdad? Recuerden que aquí, la belleza es libre, de acuerdo a quien usted es, a cómo es, la belleza tiene otro sentido, que es tener salud, en primer lugar, ¿verdad? y desarrollarnos, y ser plebios, entonces, este, eso es lo que vamos a compartir, con los demás, pero además de eso, cuando ya nosotros, empezamos a aprender, a hacer el negocio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartir, con esas personas, el modo de hacer nuestro negocio, también, para que, darle oportunidad, a otros, yo he visto, a través de estos años, de hacer Oriflame, a muchísima gente, salir adelante, a muchísima gente, tener cosas, que quizás, no, no podían tener, cosas muy simples, como decir, este mes, me gané, lo primero que usted se gana, por ejemplo, al inicio, al iniciar a hacer el negocio, el primer título, de 6%, y decir, bueno, con lo que me gané, este mes, pude pagar la luz, y ya tengo fijo, el dinero de la luz, si sigo trabajando, ¿verdad? Porque, quizás usted, cuando piensa en sueños, y en metas, piensa en cosas muy grandes, pero todo empieza, desde cosas, muy pequeñas, y hay muchas personas, que desearían ganarse, aunque fuera eso, en este momento, y si nosotros, tenemos las herramientas, los vamos a enseñar, a pescar, en lugar de darle, el pescado, a veces queremos ayudar a la gente, los ayudamos un mes, en un momento, determinado, con dinero, con, con, este, cosas, pero resulta que, de la necesidad, sigue ahí, ¿verdad? Entonces, si le podemos dar el modo de salir adelante, siempre, o sea, en el tiempo, pues, eso es maravilloso, sería súper, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, en que nosotros podemos cumplir, porque entonces, nuestros sueños, porque cuando ayudamos a otras personas, en este negocio, empezamos a crecer, nosotros también, o sea, es una siembra y cosecha, a, a corto plazo, vamos a ir, de una vez, haciéndolo, ¿verdad? Las dos cosas al mismo tiempo, entonces, ¿cómo ganamos, más dinero? En primer lugar, lo que debemos hacer, por supuesto, es invitar a otras personas, a consumir el producto, y hacer el negocio, las personas tienen diferentes necesidades, todas las personas que tenemos alrededor, tienen diferentes necesidades, unos van a querer consumir, este, sus propios productos, y otros tienen la necesidad, de un ingreso extra, y otros van a querer dar un pasito más, y tener, un negocio propio, entonces, vamos a ir formando nuestro equipo, lo vamos a ir haciendo crecer, vamos a ayudar a que nuestros socios, también empiecen a hacer sus propios equipos, y empiecen a crecer, como lo vemos aquí también, en el dibujito, ¿verdad? Es ahí gráficamente, eso se nos puede quedar en la memoria, y, este, vamos a aprender, que eso es así, yo traigo a alguien, que trae a alguien, y todos tenemos personas a quien ayudar, de cualquiera de las formas que hemos dicho, entonces, este, podemos llegar, hasta ganar un 21%, de, este, de todo lo que, todas las personas que están, que hemos invitado, y que han traído, en nuestro equipo, este, compren, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener ya, un salario, de lo que usted quiera, porque aquí no, usted es el que manda, usted verá, a ver cuánto trabaja, cuántas horas, al día, a la semana, o lo que sea, cuánto le dedica, yo creo que todos tenemos ese, esa semillita ahí, creativa, ¿verdad? Igual que, así como Dios nos creó, este, y somos a su semejanza, el ex creador, nosotros también somos creativos, y tenemos un montón de ideas, y cosas diferentes, que podemos, este, empezar a, a utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, hace poquito que andábamos, en una feria, Jenny, que también está por ahí conectada, participó con nosotros, en esa feria, y, este, ahí conocimos gente, que es lo que este negocio, requiere, ¿verdad? Este es un negocio de gente, ayudando gente, entonces, este, pues ahí conocimos, personas, y, ya con esos contactos, hemos ido haciendo algún trabajo, también, este, por ejemplo, hemos ido a la feria, a la feria del agricultor, hemos repartido volantes, este, hemos, hacemos videos, en, en Facebook, tenemos en YouTube, este, bueno, hemos hecho de todo un poco, ¿verdad? Así que, hacemos reuniones, este, presenciales, tenemos dos años, de no hacer reuniones presenciales, pero, hacíamos talleres, de, por ejemplo, de maquillaje, de limpieza facial, que es lo que, más la gente le gusta, y, en este momento, pues, le puedo decir, que podemos iniciar, otra vez, con la parte presencial, estamos haciendo, la parte, siempre, vamos a hacer, la parte virtual, ¿verdad? Entonces, lo vamos a tener, siempre presente, vamos a hablar, siempre, en las reuniones, de los jueves, que hacemos, o, bueno, en realidad, lo podemos hacer, en cualquier día, pero, siempre, les vamos a enviar, la invitación, para hablar, por ejemplo, de producto, que es muy importante, esa es una parte, de darle contenido, a las personas, y de que todos, aprendamos, sobre el producto, que estamos utilizando, de qué está hecho, esas son cosas, que usted no aprende, de lo que va a comprar, el supermercado, ni de lo que compra, en la farmacia, este, saber de qué está hecho, por qué es importante, ese ingrediente, que es natural, etcétera, entonces, todos esos, reuniones, que las hacemos virtuales, verdad, y nos quedan ahí, en el Facebook, también, y en YouTube, este, las podemos ver siempre, cuando necesitemos información, de un producto, además de que, en la página de Ori, cada uno de nosotros, en la página de Ori Flam, tiene acceso, a la academia de Ori Flam, que hay demasiada información, también, para ayudar a nuestros socios, y, este, nos vamos haciendo, expertos, en lo que hacemos, verdad, y le vamos agarrando, cada vez más, amor, cada vez más, cariño, y vamos adquiriendo, más conocimiento, del negocio, que estamos haciendo, entonces, es, un negocio, de gente, ayudando gente, en primer lugar, a qué, que dijimos, en primer lugar, a tener, una mejor salud, de la piel, verdad, y de ahí en adelante, todo lo demás, que viene, yo sé que siempre, conocemos gente, que necesita dinero, este, y, un detalle, que me acaba, de venir a la mente, es que, recuerden, que lo, no solamente, usted puede trabajar, con gente de Costa Rica, sino, de todo, Centroamérica, y, República Dominicana, entonces, usted puede tener contactos, del Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de República Dominicana, o sea, los puede afiliar, les puede ayudar desde aquí, los puede preparar, y, este, esos también pueden ser socios suyos, ¿verdad? Hay líderes que tienen, este, líderes en todos los países de Centroamérica, y eso es súper, porque entonces, estamos yendo un poquito más allá, y además de eso, entre más, eh, hay una, una líder que admiro mucho, realmente, porque ella hace un trabajo espectacular, que se llama Ana Isabel Araya, que ustedes no conocen ahorita, tal vez, este, pero la podemos invitar a una reunión, también, para que ella nos, nos hable, de cómo ella hace el negocio, sobre todo, cómo lo hace en este momento de pandemia, es muy interesante aprender, de los demás, este, pero ella, por ejemplo, tiene personas, este, en todos los países, y ella tiene un, varios dichos, que me gustan, pero tiene uno que dice, que cada quien corre, de acuerdo al toro que trae atrás, ¿verdad? entonces, si realmente las personas tienen, este, necesidad, o tienen ganas, ¿verdad? de hacer el negocio, pues, ahí le van a poner ganas, si van a inventar, o se van a crear en su mente, una estrategia, de cómo, este, llegar a la gente, porque cada uno conocemos a nuestros clientes, ¿verdad? entonces, ahí cada uno sabemos, y también podemos hacer, puede ser que a nosotras, que este, no se nos haya ocurrido, una estrategia, que podamos usar todos, todas en equipo, y que a usted, si se le ocurra, y sea, todo un éxito, ¿verdad? entonces, aquí podemos ir adelante, también con eso. Ale, dime, también la actitud, ¿verdad? es muy importante, hay que ser un poquito positivo, porque si, nos topamos muchas, que bueno, bueno, no importa, aquí se agarra, igual, agárrese, pero agárrese, donde sea, pero agárrese, pero también, seamos un poquito, más positivas, porque si usted, lo quiero mencionar, conforme a un negocio, si usted se pone un negocio, no sé, pastelería, de zapatería, o carnicería, lo que sea, es un negocio, que usted tiene que ponerle, y, y este no es la diferencia, ¿verdad? o sea, es un negocio, como todos los demás negocios, que usted es la mente, que usted es el celebro, que usted es su, su gerente, su jefe, su todo, no, entonces, hay que ser un poco positivo, ¿verdad? Ponerle positivismo, ponerle ganas, y también, yo creo que esto es una empresa, que siempre nos brinda mucho de eso, porque hasta capacitaciones, o seminarios, este, de coach, ¿verdad? que, para que nos alienten, para que nos instruyan, y todas estas cosas, entonces, el ser positivo, pienso que es una parte, súper importante, para llegar a las metas, para llegar a las metas, exactamente, actitud positiva, en todo momento, siempre hay que tratar, de ser feliz, tomar esa decisión, porque creo que es una decisión, y siempre, hay que ver el vaso medio lleno, siempre nos vamos a encontrar cosas, y algo que les voy a decir, que se me vino también a la mente, ahorita que, este, Sabrina, habló sobre la actitud, es que, a lo que tenga, usted tiene que estar preparado, si usted realmente quiere, y realmente quiere hacer el negocio, y quiere ganar dinero, lo primero que tiene que estar preparado, es para el no, y, usted puede escuchar, a cualquier coach, o a cualquier, este, persona, digamos, que nos, nos dan ahora, por internet, hay cualquier cantidad, verdad, hay algunos que nada que ver, pero, hay muchos muy buenos, y el networking, o, o el mercado en redes, que es lo que nosotros hacemos, este, no sirve solamente, para Oriflame, este, es un negocio, este, número uno, en el mundo, en este momento, y sirve para muchos otros negocios, pero en cualquier negocio, que nosotros tengamos, debemos estar preparados, para el no primero, y el que ha tenido un negocio propio, sabe cómo es el asunto, verdad, sabe lo que es duro, tener un negocio propio, pero también es muy satisfactorio, ser su propio jefe, este, y generar su propio dinero, aquí con la ventaja, de que no tenemos que invertir, para, para salir, este, con este negocio, verdad, que los negocios, requieren unas inversiones, altísimas de dinero, de tiempo, inventarios, empleados, etcétera, 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 pero aquí, lo que hacemos, es ayudar a otras personas, entonces, en este cuadrito, yo tengo dos cosas, al mismo tiempo, ¿qué tenemos en este cuadrito, bueno, uno es, los títulos, que usted puede alcanzar, que son los cuadritos largos, de colores, verdad, las tiritas, más bien de colores, eso es, la información, de los títulos, que nosotros podemos alcanzar, y el dinero, que nos podemos empezar, a ganar, entonces, esa es la información básica, sobre los títulos, y los círculos amarillos, lo que nos indican, son los puntos, que nos vamos a ganar, cada vez, que ganemos, un título nuevo, pero además, de esos puntos, por ejemplo, cuando yo, mantengo el título, Oriflame me da, cinco puntos, mensuales, a partir, de el 12%, para arriba, y además de eso, este, cuando yo ayudo, a otras personas, a alcanzar, estos títulos, y si esa persona, está, en mi grupo personal, quiero decir, si está, es un socio, que está directamente, debajo mío, también yo me voy, a ganar esos puntos, los puntos, que se gana esa persona, también me los van a dar, entonces, ahora va adquiriendo, tal vez, sentido, lo que yo estaba diciendo, antes, verdad, de centrar y recoger, de una vez, porque aquí usted, todo ese esfuerzo, que usted va a poner, para ayudar a otra persona, también usted va a tener, parte de, este, de compensación, por esa, por eso, que estás haciendo, por ese tiempo, que usted está invirtiendo, va a ser recompensado, entonces, vamos a empezar, por ejemplo, en el título calificado, ¿qué quiere decir eso? Bueno, si yo, así sencillamente, verdad, en, en números bien redondos, si yo, eh, afilio, y, y se activan, cinco personas, o sea, que hacen compra, este, este mes, entonces, entre todos, vamos a llegar, a 150 mil, de volumen, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, que compramos, entre todos, 150 mil colones, más, el impuesto, ahí, yo voy a ser, un socio calificado, seis por ciento, ¿qué voy a tener, de ventaja? Bueno, Oriflán, siempre nos va a dar, un premio, por alcanzar, el título, ¿verdad? Entonces, ahí voy a tener, durante tres meses, si mantengo el título, un abono, a mi compra del mes, de seis mil, quinientos colones, y además de eso, voy a tener, los descuentos adicionales, o la comisión, como usted lo quiera llamar, este, que, me lo van a dar, en efectivo, lo van a depositar, en el Banco Nacional, y, este, eso, anda, oscila, entre los tres mil, y los diez mil colones, dependiendo, de lo que yo haga, pero el seis por ciento, de ciento cincuenta mil, son nueve mil, entonces, eso es, en números cerrados, lo que me voy a ganar, en puntos, para el viaje, me voy a ganar, un punto, yo voy a seguir trabajando, por supuesto, si yo quiero tener éxito, yo le debo de dar, seguimiento, a esas personas, por eso es que, a usted le llega, toda la información, ¿verdad? De, de las ofertas, el catálogo, una cosita, la otra, uno va aprendiendo, más o menos, por ejemplo, yo tengo socios, que son solo consumidores, tengo muchos, que son solo consumidores, entonces, más o menos, yo sé, qué es lo que la gente utiliza, y, por supuesto, que cuando tengo, un paquete, una oferta, o lo que sea, de ese producto, de inmediato, se lo mando, y va para allá, y trato de darle seguimiento, a todas las personas, ¿verdad? Por supuesto, que a estas alturas, alguna gente, a veces, se queda por fuera, ¿verdad? O no me acuerdo, lo que sea, pero bueno, yo tengo ahí, mis grupos de difusión, y le mando a todos, la información, ¿verdad? Trato de mandar información, concreta, y, este, hay gente, a la que solo le mando, las ofertas, definitivamente, no le mando, ni invitaciones, a reuniones, ni nada de eso, porque lo único, que hace es, este, consumir, pero esa información, entonces, yo la pongo, en la historia, o en el estado, porque, este, uno nunca sabe, ¿verdad? Y para muestra un botón, yo, que me afilié, desde que tenía, 18 años, utilicé Oriflán, como por 20 años, y después, un día, me di cuenta, que podía ganar dinero, y que no era difícil, y que lo que tenía que hacer, era hablar con otra gente, y aprender sobre, productos de cuidado personal, y le entré al, al negocio, y aquí estoy, ¿verdad? Entonces, no nos, nunca saben, este, luego, el siguiente mes, además de darle seguimiento, a esos que ya tengo, voy a seguir invitando gente, entonces, así, cada mes, yo voy a ir agregando gente, mi gente, que se quiera desarrollar, va a ir agregando gente, y vamos a ir haciendo, una red, este, de personas, ¿verdad? Nuestra red, empezando de mí para abajo, ahí usted le va a poner el nombre, que usted quiera la suya, pero, todos ustedes, están en una red, que se llama, red de éxito, así le pusimos a nuestra red, así que, todos aquí, somos exitosos, este, el siguiente mes, si yo invito, a tres personas más, o cuatro, digamos, voy a tener ocho, nueve, y entre todos, compramos, doscientos cincuenta mil colones, este, y ya yo voy a hacer nueve por ciento, ¿verdad? Me voy a ganar, este, ahora ya no nueve mil, sino veinticinco mil, de eso que me van a depositar, voy a tener otros premios, por ser nueve por ciento, ya no van a ser solo seis mil quinientos, sino que le vamos a agregar nueve mil quinientos, para la uno a la factura, y así vamos a ir, en cada uno de los títulos, que eso, en una reunión solo para eso, se lo vamos a explicar, y en cada uno de esos títulos, también vea, veamos el circulito amarillo, que vamos a ir ganando más puntos, entonces vamos a tener un punto, por el seis por ciento, dos puntos, por el nueve por ciento, cinco puntos, por ser doce por ciento, diez puntos, por ser quince por ciento, dieciocho puntos, perdón, quince puntos, por ser dieciocho, y diez puntos, más diez, más quince, en los tres primeros meses, que voy a hacer veintiún por ciento, más, eh, todo lo que yo ayude, a las demás personas, y qué necesito yo, para el viaje, o sea, qué significan esos puntos, y cuándo sé que ya los alcancé, bueno, si yo quiero viajar sola, o sea, yo, nada más, como socio, necesito cien puntos, pero si yo quiero llevar a mi papá, en ese viaje, que vaya conmigo, por ejemplo, entonces, yo voy a ganarme doscientos puntos, y voy a tener derecho, a llevar un invitado, y si yo quiero viajar, con mi mamá, y con mi papá, entonces, yo me voy a ganar trescientos puntos, y voy a llevar dos invitados, o sea, que cada socio, tiene la oportunidad, de ganarse, trescientos puntos, y llevar, dos invitados, o sea, ganarse tres viajes completos, ¿verdad? Hasta aquí, díganme si entienden, si tienen alguna consulta, o, igualmente, les voy a decir, eh, nuevamente, que cada uno de nosotros, es un caso diferente, ¿verdad? Y el viaje, hay que montarlo, para cada uno, entonces, la que quiera empezar a trabajar, y que quiera ganarse el viaje, nos reunimos exactamente, para montar el viaje, de cada uno, ¿verdad? Vamos a dedicar un día, solamente para eso, para montar viajes, entonces, este, así es como podemos, simultáneamente, ganar dinero, y ganar puntos, para el viaje. Además de eso, este mes de enero, este, tenemos, eh, lo de las maletas, así que podemos ganarnos las maletas también, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, este, las personas que ya, somos socios más viejillos, ¿verdad? Este, probablemente hemos tenido personas al 6%, entonces, eh, ¿qué debemos hacer? Tener cinco afiliados, o cinco activaciones nuevas, eh, bajo nuestro código personal, o sea, directos, que nosotros hemos traído, y desarrollar dos socios calificados al 6%, por primera vez, o que vayan a recuperar ese título. ¿Qué quiere decir eso? Mis amigos, quiere decir, que si usted tiene 2, 6% debajo suyo, lo desarrolla este mes, invita a alguien a ganarse el viaje, y hace, este, este mismo procedimiento, este mismo negocio que usted está haciendo, usted va a hacer 12%, ahora vamos a sumar entonces puntos, usted va a hacer, tres títulos al mismo tiempo, porque va a tener 2, 6%, y usted, y con usted va a llegar a 400, miren, cada una de esas personitas va a ser 150, y 150 son 300, y usted, con el resto de la gente va a ser 100, y van a ser 400, va a ser 12%, entonces va a tener, aquí, 8 puntos inmediatamente, más 2 puntos, de esos afiliados que se hicieron 6%, ya tiene 10 puntos para el viaje, además de eso, todos los oricash de aquí, o los abonos a la factura, de estos 3 títulos, de una vez, y, eh, se va a ganar unos 50 mil colones, bueno, entre 40 y 50 mil colones, dependiendo de cómo, este, esa red, ¿verdad? cómo termine, cómo cierre el mes, eso en efectivo, y además, se va a ganar las dos maletas, entonces, en este mes de enero, ya usted puede dar un paso grande, para ese viaje, ganarse las dos maletas, y ganarse ese dinero, de paso, vamos a ver, en oricash, aquí se ganaría, o en abonos a la factura, se ganaría, ¿verdad? se ganaría como 28 o 29 mil colones, más los que le van a dar, por los títulos, de las personas a las que invitó, a los que sean 6% por primera vez, ¿verdad? En el caso de ustedes, que, este, de las que están empezando, ¿verdad? Y en el caso de los que van a recuperar los títulos, pues igual se van a ganar, este, las maletas, y la comisión, entonces, es una súper oportunidad, y ya, ya empieza a echar cositas a las maletas, también una vez, desde el otro mes, y hacerle ahí la fuerza, ¿verdad? Mental, para ir preparando ese viaje. Aquí hay un ejemplo, de cómo, este, podemos hacer, los puntos para el viaje, ¿verdad? Este es un ejemplo, muy básico, con este se hacen 111 puntos, y eso sería, que usted llegue al 12%, y tenga un, un socio, abajo, digamos que sea 9, en este mes de enero, usted tendría 11 puntos, ¿verdad? Si viene el otro mes, y este, usted se hace 15%, y ese que traía ahí de 9, se hace 12, quizás ese 9, también quiere ganarse el viaje, entonces, también lo va a trabajar, ¿verdad? Este, se ganaría 15 puntos, este, en marzo, por ejemplo, que usted suba de título, y la persona, la otra también, se puede ganar 20 puntos, el otro ejemplo de abril, también es ya que usted llega al 21%, y la otra persona se haga líder, aquí estamos hablando con una sola persona, ¿verdad? Pero pueden haber más debajo suyo, este es solo un ejemplo, serían 20 puntos más, en mayo, este, usted se mantiene en ese 21, ¿verdad? de la persona de abajo en el 15, 15 puntos más, este, recuerde que por mantener el título, siempre vamos a tener esos 5 puntos, y, este, en junio, supongamos que esa persona que estaba ahí de abajo, suyo desarrollándose hace 18, y usted se hace 21%, y se gana 30 puntos, suma 111 de aquí a junio, y se gana un viaje, ¿verdad? Y probablemente, ese 18 también haya hecho los 100 puntos, dependiendo de cómo se la jugó ahí por debajo, y, este, también tenga el viaje ganado, entonces, esta es la parte, exactamente, este ejemplo, es la parte en la que tenemos que trabajar individualmente, cada uno, y montarle el viaje, porque cada uno tenemos, este, un, una red diferente, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerlo individual, ese montaje, esta es la tablita de los puntos, por si la quieren tener por ahí, darle un screenshot, o algo así, a la presentación, y si no, yo los, yo los tengo, yo tengo el cuadrito, y se los puedo pasar, para que, este, lo utilicen para saber, o lo utilizamos para, este, llenar, ¿verdad? Esos campitos, les voy a decir, que montar el viaje, tampoco es, que nos tengamos que romper, romper la cabeza, porque, en el sistema, en el mismo ahí, que nos metemos todos, hacer los pedidos, y etcétera, ahí, hay uno que dice, este, viaje, MCL, que significa, miembro, club de líderes, y ahí, usted puede decir, bueno, esta persona va a llegar al tanto, yo voy a llegar al tanto, en tal mes voy a hacer tal, y entonces, ahí mismo, le calcula todos los puntos, y le dice, la estrategia, que usted tiene que montar, así que, imagínese, lo tenemos ahí, en el sistema, ¿verdad? esto es básicamente, la forma, en la que nosotros, nos ganamos los viajes, así, los hemos trabajado, siempre, este, ahora es más fácil, antes lo hacíamos en papel, y ahora, como les digo, está ahí, en el sistema, este, siempre hay reglas, por supuesto, reglas que, que tiene el viaje, ¿verdad? que hay que cumplir, este, y, como por ejemplo, en qué título debe estar usted, para viajar, dependiendo de, de quién sea, pero cuando usted está empezando, este, a ganarse, los títulos, es mucho, muchísimo más fácil, que para nosotros, digamos, que ya estamos, arriba, porque hay que cambiar de título, ¿verdad? muchas veces, para, para eso, entonces, para ustedes está súper fácil, de verdad que, este, las invito, y los invito, a que, este, trabajen, ¿verdad? y mándenme un mensaje, ahí por WhatsApp, o, o, por Facebook, para que, este, montemos el viaje, de cada una, y vámonos para Ciudad de Guatemala, a Ciudad de Antigua, Guatemala, y, por supuesto, para que usted vaya haciendo, ese negocio sólido, y le vaya llegando esa platica, todos los meses, yo sé que todas las necesitamos, y además, el que quiere, puede, no importa, había, yo en este negocio, he visto gente, gente que no sabe leer, ni escribir, y así, he visto gente, que no sabe leer, ni escribir, ser socio, bronce, plata, oro, este, he visto gente, que vive allá, en la chingada, como decimos nosotros, súper lejos, y que no tienen acceso, a la tecnología, como nosotros aquí, y todo eso, y que la pulsean, vean, se tiran a la calle, como dicen, y hacen el negocio, porque no tienen otra opción, otra manera, de ganar dinero, y lo hacen, y si cualquiera puede hacerlo, yo sé que este es un negocio, para cualquiera, pero también hay una parte importante, que es que usted decida, que este, es un negocio, verdad, entonces, Oriflame, puede, puede ser para cualquiera, pero usted tiene que decidir, que Oriflame sea para usted, entonces, esa es la parte, que nos toca, a cada una de nosotras, creo que aquí, no tengo preguntitas, y no sé si Sabrina, tiene que agregar, alguna cosita más, bueno, creo que todo ha quedado, básicamente, explicado, si ustedes necesitan, un poco más de información, este, también nos la pueden pedir, estamos a tiempo, de empezar a trabajar, este, este viaje, y todas estas cosas, o sea, estamos a tiempo, estamos en, iniciando año, y todo esto, entonces, para que, mantengamos una mente positiva, vayamos creciendo, mes a mes, si usted quiere unirse, a nuestro equipo, lo puede hacer perfectamente, sin ninguna vergüenza, ni nada, puede empezar nosotros, nosotros, recordemos que somos, una familia, bueno, Alejandra y yo somos familia, de verdad, pero, pero bueno, ahí vamos, este, sí, ahí de camino, vamos recogiendo, también, para, este negocio, para nada, es que, tal vez sale, esté más arriba, que nosotros, o algo así, para nada, es todo, vamos igual, porque igual, aunque ella, sea nuestra líder, líder, o yo sea líder, de alguno, de los que están acá, este, si esa persona, empieza a trabajar duro, puede que hasta nos deje botadas, entonces, eso es lo maravilloso, de esta, de este, de realizar, de realizar, perdón, este negocio, que todos, líderes, y personas que van empezando, tienen que trabajar, o tenemos que trabajar, por igual, o sea, aquí no hay nadie más arriba, que el otro, ni nada de eso, y también la capacitación, es súper importante, en todos los aspectos, producto, negocio, este, o sea, todas las capacitaciones, seminarios, todo eso, es súper importante, porque si usted va, a cualquier empresa, a trabajar, usted también, tiene que capacitarse, para hacer el trabajo, que va a realizar, en esa empresa, entonces, yo, he decidido, tomar la decisión, de trabajar, y de capacitarme, para mí, empresa, verdad, entonces, es un poco, diferente, y aquí, todo lo tenemos, a la mano, tenemos las capacitaciones, virtuales, como esta, y las que da Oriflán, directamente, también, podemos hacer el negocio, desde cualquier dispositivo, y en donde estemos, mientras tengamos internet, podemos afiliar, a las personas, desde cualquier lugar, solamente, con el teléfono, verdad, meternos ahí, a las, a las, ahí, a la plataforma, que Oriflán, por cierto, la ha hecho, súper completa, últimamente, también, en este año, no solo se renueva eso, se renuevan muchísimas cosas, que Oriflán, está hecho, yo no sé si ustedes, ahora han visto, que también hay hasta anuncios, verdad, que están transmitiendo, que están transmitiendo, por, por el 7, que es el que, canal que yo más veo, los anuncios, ustedes pueden ver, que Oriflán, está cambiando, completamente, de imagen, también, vemos que, que, el Beauty by Sweeting, verdad, ellos, quieren cambiar, completamente, todo esto, y para positivo, siempre tener información, sobre la empresa, en la que estamos trabajando, verdad, una empresa sueca, y todas estas cosas, un cambio de branding, como nos dicen ellos, no es una palabra, que no conozcamos mucho, pero, pero para eso es esto, para irnos informando, un cambio de branding, es hacerle un, un cambio, verdad, a la perspectiva, de la marca, colores, este, como los anuncios, y todas estas cosas, y yo no sé si ustedes, o alguna, ha visto algún anuncio, ahí no los pueden comentar, que más que todo, los dan en el 7, y también los están dando, en YouTube, cuando uno está, escuchando música en YouTube, que se le mete un anuncio, en medio de la canción, en esos anuncios, está apareciendo Oriflán, y en los anuncios, después de que veo, Betty la Fea, también, están ahí apareciendo, los anuncios, y lo que, a lo que quiero llegar, es que si ustedes ven el anuncio, no presentan, ni un solo producto, verdad, en el anuncio, presentan a personas, este, diciendo, su belleza, la belleza de cada persona, no es que tengamos, una, así, tiene que ser la belleza, y punto, no, cada persona, tiene su belleza, su forma, su cosa, pero, el asunto, es hacer saludables, en nuestra piel, que la piel se refleje, y todo esto, todo eso es, el cambio, que está teniendo, la marca, de Oriflán, este, para este, 2022, y también, vamos a esperar, el viaje, que tal vez, nos den, para Explora Tu País, que es en acá, verdad, y nada, y si tienen alguna pregunta, o algo así, en lo que le podamos ayudar, con mucho gusto, y si quiere trabajar, pues, échele ganas, y éntrele, y si usted es una mamá, que necesita estar presente, déjeme decirle, que, que yo misma, le puedo decir, que, que este, este negocio, es para usted. Eh, algo más, que quiero agregar, es que si, este, usted quiere hacer, una reunión presencial, como un taller, de limpieza facial, o una reunión de negocio, o algo así, este, si, si tenemos un lugar apropiado, eso me refiero, como a, a ventilado, verdad, en este momento, bueno, tal vez, hay que esperar algunos días, o, por la situación del momento, verdad, pero si podemos empezar, a planearla, con poquita gente, podemos empezar a trabajar, con tres invitados, este, por ejemplo, o así, o si ustedes mismos, quieren, este, ya una capacitación, pura del negocio, no importa, de donde sea usted, este, porque aquí tenemos gente, conectada, de varias partes, del país, no importa, ahí nos vamos a organizar, y lo vamos a hacer, como lo hacíamos antes, porque siempre, hemos trabajado duro, siempre, nos hemos organizado, hemos ido a todo lado, este, hacer reuniones, etcétera, así que, no se preocupe, si usted quiere hacerlo, le ayudamos, si usted quiere aprender, le enseñamos, este, si usted quiere, este, salir adelante, ahí la acompañamos, todo depende de sus decisiones, así que ahí espero sus mensajes, y, este, esto sería, por hoy, tenemos reunión el martes, de producto, ahí vamos a aprender, sobre los bloqueadores, y, este, los productos que tenemos, para protegernos del sol, en este mes, súper importante, y hacer nuestro arsenal, de bloqueadores, para todo el año, ¿verdad? Porque, este, salen solamente, en esta época, entonces, este, pues, nos vemos el martes, si Dios quiere, que Dios, las bendiga, que tengan un súper fin de semana, y, a empezar a soñar, que esa es la primera parte, del éxito, es, tenerlo aquí, ¿verdad? Creerlo aquí, y ponerle ganas, a trabajar. Buenas noches, muchas gracias, por acompañarnos, y las esperamos el martes. Chao.